Guayabos, guayabitos, este día lluvioso aquí en Cuernavaca, queremos ponernos románticos con la música de Emilio Marco, que está aquí con nosotros. Hola, muy bueno. Hola Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Los Hijos de la Guayaba. Muchísimas gracias Tamara, gracias, muy agradecido por la invitación a sus órdenes. ¿Cómo has estado? El día de hoy que nos vas a presentar, cuéntanos, ¿qué ha sido de tu vida por las mujeres? Digo, por los rumbos. ¿Puedes mujeres? ¿Y él es fiel? ¿Es hombre de una sola mujer? Me dijeron canción mujeres y ahí me quedé, pero no, 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 me estanqué en el tema, pero no es así, ¿verdad? Bueno, todo en orden en ese aspecto, sí, todo en orden. ¿Cuántas mujeres? ¿En qué colonia? ¿En qué colonia? Pero hoy viene bien acompañado, van a conocer al suegro de Los Guayabos, porque viene con el papá de Tamara, Carlos Aguilar. Está con nosotros el teclaísta, Carlos Aguilar. ¿Papá, dónde has estado tanto tiempo? No te lo he visto, ya tenía muchos que no te veía. Ya, reconoceme. Ya, ya, ya. ¡Padre desnaturalizado! Oye, cuéntanos ya cuántos años de tecladista. Ya 20 años. ¿Ves? Sí, es mi papá. ¡Pues claro! Oye, y pregúntale, ¿por qué le dicen el papi chulo? Sí, sí, sí. Nos habían dicho que te dicen el papi chulo, dinos por qué. Es una historia muy larga, perdóname. A ver, dinos, dinos, un breve fragmento del por qué papi chulo. Bueno, lo que pasa es que estábamos ensayando una vez con una agrupación. Dije brevemente, papá. Estábamos ensayando con una agrupación y este... Ya ves, por no reconocerla, es bien maleducada que la tienes. Sí, es lo malo que es de los barzos. Este, te decía. ¡Uy, no, ya quiere darle nalgadas! Dije... Te dije, bueno, estábamos ensayando una vez y este... Un personista me dijo que este... Que hiciéramos una coperacha para comprar unos refrescos. Y le dije, papito chulo, no tengo dinero. Y así nada más de que le dije así, ya se me quedó este... El mote de papito chulo. ¿Y ya cuántos años con el sobrenombre de papito chulo? Ya 15 años. Es papi chulo, no papito. Tú ya... Papi chulo. Ya se la creyó que es su papá de verdad. Ya me la creí. Pero chicos, ¿cómo las encontramos en redes sociales? Me encuentran como emiliomusic.hotmail.es Ahí está, Emilio... ¿Otra vez repítenlo? Emilio Music... Emilio Music arroba hotmail.es ¿Y el día de qué nos van a presentar en Los Hijos de la Guayaba? Vamos a cantarles una canción de Roberto Carlos. Esto se llama Cóncavo y Convexo. Pues así de fácil. Nos dejamos aquí, el escenario es todo suyo. Encanta, Guayabo canta, Emilio Marcos. Y el papá de Tamara Carlos Aguilarán. ¡Y el papi chulo! ¡Ja, ja, ja, ja!